Ay, las casas cerotas esas, ¿o? Juega. ¡Juega este, pues! Juega, cazón. Ya voy. Ahí vamos. Bueno, estayeron. Voy para arriba. A la par tenemos gente, a la par. Ya viste, mira, están disparando. Pero no hay armas aquí, no hay nada. Cómo no, cómo no. Yo tengo armas. Tengo una buena. Voy aquí. No, más, al otro lado están. ¡Quíven, el tacho, el tacho! ¡Hijo de puta! Me dieron con Sniper, me dispararon. Ay, qué pendejo. Estoy afuera, más. Viene por nosotros, creo. No tengo buenas armas. Usted puede venir para acá, por la gran puta. Más, es que no tengo armas. Qué hay otra mierda. Qué hay otra mierda. Ay, qué más querés, puta. Qué más querés, puta. Es que está ahí. Cuidado ahí en la ventana. ¡Ajá! ¡Quítate, quítate, quítate, quítate la ventana! ¡Ya lo vi, ya lo vi! ¡¿Qué pasa?! ¡Me voy! ¡Puta! ¡Ay, esa mierda! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Está abajo! ¡Está abajo! ¡Hijo de puta! ¡Más estiro caja de placa porque ya no tengo placa! ¡Equipo de puta! ¡Voy! ¡Viene para acá! ¡Viene de abajo! ¡Se regresó! ¡Se regresó! ¡Vamos por él! ¡Vamos por él! ¡Vamos por él! ¡Ahí está! ¡Se lo echaron! ¡Ahora hace placa! ¡Sí! ¡No! ¡Me bajaron! ¡Me curo! ¡Me curo! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Oh! ¡No! ¡Uuuh! ¡Se escucha! ¡Vale! ¡No! ¡No! ¡Epa! ¡Qué perros! ¡Qué perros! ¡Son dos! Bueno Denys, curate. No lo veo, Denys, no lo veo. No es entrar una casa. Ahí viene, viene, viene. Viene el gas. Muerto, muerto. Oh no. Hijo de puta. Qué perro. Vivo ahí Denys. Ahí está. Justo, ya lo vi, ya lo vi. Ahí, ahí, ahí. Arriba de mí, va, arriba de mí. Sí, sí, sí. Le va a haber entrado porque no lo veo. Hay armas. Sí, vienes aquí conmigo. Al sótano, sótano, sótano. Hay armas aquí. Oh, me he disparado. Aquí está. Agarra armas ahí. El target de bounty ha sido marcado. Terminé. Voy por las armas. Cubreme mal. Dale. Venite conmigo, venite conmigo. Quédate aquí abajo. Quédate aquí, ve. Ve, ve, ve. Hijo de puta Vámonos recto, vámonos, vámonos Vámonos recto, recto, recto Ahora te voy a agarrar un balo Quedamos bien poquito ya Hay gente que hay en mi trabajo Vámonos para Harbour Vámonos a Harbour Vámonos a Harbour Va Tiro yo ahí, ve Ah, no me alcanza Pensé que había 4000, ¿cierto? Vale más Ahí te voy a usar los 200, ¿están o más? Sí, no, no, vení, te voy Disparaste vos, ¿no vea? Venga, dispara No hay nada de pistola No hay más No hay nada de pistola Sí Voy a agarrar esta contrata Tal vez sale, aquí no más Dale, dale, dale Dale Ni jona ha matado Ni jona Y yo? Ah, sí, dos Ah, mirá, falsa, venite, venite Comprá tu self No, vení Tomá, comprate UAB, nos tenemos que ir Vámonos, vámonos, vámonos Comprate un precision, comprate un precision Vámonos, Oscar, venite, venite Venite, venite ¡Puta! Muerto uno,big wipe Big wipe, estoy lo que sé Cerrote Que me la quería hacer, pero no me dejé. Venite, venite. Toma de agua, toma de agua, toma de agua. ¿Qué vamos a campear? Sí. Tengo arma idónea para hacer mierda aquí. Yo no. Tengo la bar. Mira lo que voy a hacer aquí, ve. Ah, se bajó. Aquí fue puta más suertudo. Mierda. Aquí hay uno, mira. Cuidado. Que no te vaya a ver. Escondete, escondete. Que no veas que no veas que estamos aquí. Una vez salga ese cabrón, lo voy a hacer, pero pasado con la Bren. Solo cubriste, que no te vea, ma. Estoy campeando, ma. Acostate ahí, que no te vayan a dar. Acostate. Aquí estamos súper bien. Súper bien. Si tiran precision, solo bájate aquí, ve. Aquí atrás no nos va a dar, porque le van a tirar la frente. ¿A dónde? Marcalo, pues. Ahí va. Ahí sí. Ah, no lo pude rematar. ¡Buenas, Oscar! ¡Buenas! ¡Buenas, Oscar! Sí, güepo. No, pero yo no tengo bala. Toma, aquí tengo yo. Toma, toma, toma. No tengo, no tengo, no tengo. Perdón. Ah, va, va, va. Sigue alguien ahí abajo. Cuidado. ¡Uy! Me disparó, me disparó. Ya ves, ya ves. Solo cubrita, solo cubrita. No, 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 no. No viene cayendo uno. Cuidado. ¡Cayó uno arriba! Muerto. Buena, maje. Piense que te iba a hacer mierda. ¡Puñete! ¡Ey, ey, ey! ¡Hue puta! Agachate, 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 agachate. Maje, tengo caja de placas. La voy a tirar ya. ¡Má, má, má! Me botó. ¡Qué perro! ¡Tocame, tocame! ¡Déjame, déjame! ¡Bájate, bájate, nada más! ¡Bájate, bájate, bájate! ¡Me pegó! ¡Hijo de puta de... ¿Cómo me pegó? ¡Ay, Dios! Me pegó, me pegó, maje, me pegó. Bueno, parate, parate, parate. Agarré mis cosas. Pérate para abajo. Pérate para abajo y ya. Nunca pega el precision, maje, ahí. Cubre perfectamente. Atirate abajo. Atirate abajo. ¡No, maje, ni frente a no te va a hacer mierda! ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Bájate, maje! Ahí está recto, adelante de vos. ¡Ahí va, bajo, ahí va, bajo! ¿Lo viste? ¡Tirá el precision, tirar el precision, ahí! ¿Dónde está? A la izquierda, más. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Al fondo! ¡Bájate ahí, bájate ahí, bájate ahí! ¡Máje, tenés una en prisión, bájate! ¡Eso, ahí, ahí! ¡Vá ahí, le pegaste, ve, ya ves! Ahí estaba, el hijo de puta. Eso fue el que me mató. ¿Dónde salió el maje? No, ve. Uno contra uno, vas. Y no fue, o sea, que el maje ahí estaba de ese lado. Con él estaba. A la parte del estado, a la derecha. Cuidado. Y tiene zona, el hijo de madre. Tiene zona, el perro. Cuidado. Mira, está en el techo. Pues, está en el techo. No, hombre, en el techo de prisión. Creo que estaba en el techo de prisión. ¿Por qué? Mira, ahí está el pedacito libre. Ahí estaba en el techo de prisión, seguramente. Atrás. Por ahí se escucha, por ahí. Tenía máscara, tenés máscara, acordate. Y tenés esto, ahí está de frente. En la grada, en la grada. Buen Oscar, buen Oscar. Se quedó sin balas. Te salvó de eso, mal. Que se quedó sin balas. Y no lo viste, mal. En la grada, y en la grada. Puta, tuvo como dos segundos para matarte el mal. Y no te dio. Hijo de puya. No te quiso matarte, ¿verdad? Dije, ya te hizo mierda. Porque yo desde que lo vi, que vos no lo viste. Hijo de puya. Mamá. Te la soqué, madre. Gracias. Puta, me mierda que me pegó al Precision. No pensé que me fuera a dar. Porque él sale en la dirección que lo mandan, pues. No. No.